Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista, charlas, que voy realizando acá en el canal de YouTube con armonicistas colegas. Y el día de hoy tenemos un invitadisísimo, súper, súper especial que estaba esperando este momento. Así que te súper agradezco por compartir este momento. Luis Robinson, ¿cómo estás? Lea, querido, bien, bien. También yo ansioso porque nos conectáramos en algún momento, porque venimos hablando, hablando, hablando. Y nunca se daba, bueno, por todas las ocupaciones que hablamos que tienen mutuamente uno el otro y se te va el año y todo. Así que genial, genial que nos conectamos por fin. Un placer, un placer estar en esta charla. Te súper agradezco, la verdad que nos hemos cruzado dos o tres veces nada más presencialmente. Y tengo algunas anécdotas que después vamos a ir charlando, a ver si alguna de esas te recordás, digamos. Pero venimos charlando por WhatsApp hace tiempo y, bueno, se está dando entonces este encuentro para compartirlo con todos los seguidores que les va a encantar. Les va a encantar. Vos debés tener miles y millones de anécdotas musicales, así que esto puede durar horas, digamos. Pero bueno, vamos a ir viendo cuáles van fluyendo. Vamos con la primer pregunta de arranque, digamos que siempre le hago a todos en estas charlas, que es ¿cuándo la armónica, por qué y cómo fue? O sea, tres preguntas en una. ¿Cuándo, cómo y por qué la armónica? ¿Cómo fue ese comienzo? Mirá, recuerdo esto. Sí, tendría unos 17 años de edad y conozco, yo terminé mi colegio, el colegio secundario, en la nocturna. Y ahí conocí gente mayor que yo, que ahí apareció un amigo músico, Marcelo. Y bueno, de una juntada de ir a comer algo a la casa de este chico, me doy con que él tocaba guitarra. Y tenía otro, y aquel, y a todos amigos que escuchaban mucha música rock, blues, rock, jazz rock y demás. Y después de la cena, fuimos al cuarto de la casa de él, nos opusieron a sacar la guitarra, tocaban bárbaro. Tenían 23 años, por el año tenía 17. Y ahí apareció discografía, Jeff Beck, muchachos rockeros, pibes rockeros, que venían con toda esa escuela, ¿no? Escuchar jazz rock, yes, buenísimo. Yo había pasado música ya a los 14 años, era lo que es un DJ, en esa época con los vinilos me encantaba la música en general, y la música disco. Estaba muy de moda, ¿no? Por el, ¿qué años estamos? A los 14 años, 78. Plena, este, John Travolte, Kool and the Gang, todas estas bandas de música disco que venían del disco funk. Bueno, muy lindo. Cuestión que nada, en un tiro estos mutuos eran más rockeros, ¿no? Ponían Jeff Beck, pusieron un disco de Johnny Winter, más precisamente White, Hot and Blue, en el caso donde el que toca armónica es Pat Ramsey. Cuenta la leyenda, si no ha sido el profesor, el mentor de Jason Ritchie, pegan el baño. Mirá. Un picante, claro, escucha este, que ya los armonicitas lo conocemos mucho ese material. Lo que tocaba es armónica, ahí, unos blues, este tejano, albino. Me enamoré automáticamente de Johnny Winter y me llamó la atención la armónica. Y doy vuelta a la tapa del vinilo y veo que decía Electric Heart. Y yo me imaginé, o sea, me llamó la atención la armónica y la cosa eléctrica, y me imaginé una armónica con una entrada plus, viste, luces, antenas, todo. No debes faltar mucho para que suceda eso ahora, dígame. Paralelo a esto, este amigo Marcelo me llevó, ya me había llevado a una sala de ensayo, vi por primera vez una banda ensayando. Y encima eran músicos que después, uno de ellos terminó siendo mi compañero de Papo Blue, Gustavo Bolsa González, famoso Bolsa González. Baterista de Papo. Y bueno, los hermanos Yaría, Luis y Dani Yaría, terribles guitarristas. La banda era Magnum 44, la cantante era Cristina Dahl, luego tecladista y vocalista de una de las Black & Blues. Estás nombrando a todos próceres de la escena. Claro, todos jóvenes, y tocaban rock sureña. Me acuerdo que Magnum 44, estaba emparentada, después lo vi con el tiempo, porque nombrás a las bandas estas rock sureña, Lionel Skyner, 38 Special, que eran nombres de armas, que a veces le habían puesto Magnum 44. Y tocaban increíble, tocaban, yo me quedé así, yo quiero ser algo de esto. Hace tantos años que vengo escuchando música y veo la tapa de estas bandas, o de Ross Tee, Warlock Beatle, Rolling Stone. Yo quiero ser, automáticamente de mi cabecita fantasía, quiero ser algo de estos tipos. Y de hecho quería ser guitarrista, pero era muy costoso. Tener una guitarra de marca y un equipo Marshall. En esa época, situémosnos, ¿no? 82, por ahí estoy hablando. Nada, y yo de familia humilde, así que bueno. Pero me llamó por eso la atención la armónica, y una de mis hermanas, la que me sigue a mí, yo tengo tres hermanas, una mayor y dos menores, la que me sigue a mí, se había enamorado literalmente de León Gieco. En esa época andaba Gieco cantando solo, le pido a Dios, entonces mi padre para sus 15 años creo que le regalaron una similovation, el soporte, una armónica, creo que no sé si por poco le regalaban la gorrita de que usaba León. Y bueno, ahí quedó abandonada esa armónica. ¿Qué recuerdo? Porque de ahí fue que tomé. Digo, esto debe andar. Era una armónica, una Golden, no, una Special 20 en sí. Mi viejo, bueno, como una armónica, esto es desgraciado, de las Casas de Música, en vez de darle una en dos. No, claro, le dieron la que tenían ahí, que no vendían nunca, y sí. La clásica, ¿no? Bueno, no importa, yo la agarré, pero igual me sirvió, y yo a todo esto ignorando que existía una armónica teatónica para cada tema, para cada tonalidad, digo, no importa, yo la agarré igual. Y ahí nació el amor con la armónica, a partir de ese sonido, de ese vinilo, lo que tocaba este fulano, y la armónica en mano. Bueno, le eché mano a la discografía de León Gieco primero, entonces toqué. Después me... Luis Yaría, Luis Yaría, él tocaba un poquito de armónica. Y le pregunté, mi amigo que me lleva a la sala de ensayo, me dice, él toca armónica, che, este es mi amiguito, que a este le gusta la armónica, se llama Luisito, Luis. Y yo, me gusta la armónica, y me dice, mirá, yo no doy clase, pero, mirá, comprate una en do, una en rey y una en la. Y vos no enseñás. No, yo toco de onda, así un poco, se tiró a menos, digamos. Me podría haber tirado un poco más de gata, no importa. Pero ahí está, gran data, comprate la de do, la de rey, la de la, vamos para adelante. Yo tenía esta que tenía la letra de bebé, esto, qué será. Qué será, claro. Pero ya con la de do saqué el long midú, y después le entré a los solos de Gieco, pero cada son todos primera posición melódica, hombre de hierro, solo le pido adiós, y nada, pero por lo menos me armé con eso. Hasta que, puntualmente, en abril del 83, escucho en un programa de Juan Alberto Badía, de quien fui conocido, no amigo a amigo, pero fue amigo de todos los músicos, tipo que amó mucho a los músicos, muy importante para los músicos, este personaje de la radiofonía y la televisión. Pasó y mencionó, en su programa en Radio Rivadavia, en la FM, yo ya trabajaba en la oficina, haciendo pibes, que acababa de fallecer un emblema del Chicago Blues, el señor Maddie Waters, al cual los Rolling Stones le debían el nombre de la banda por un hombre, un blues de él que se llamaba Rolling Stones. Paré la oreja, me gustaban los Stones, pasan, Manish Boy, se me cayó la cabeza. Y ahí dije, ¡Ah, esto! Esto es lo que quería. Esto es lo que yo estoy buscando. Ya, entonces, con mi génesis de los vinilos, la música afroamericana a partir de la música funk disco, aparece esta parte del rock de mis amigos, el rock and roll a hacer el ensayo, yo escucho Maddie Waters y siempre digo, ¿por qué nos atrae a los que nos gusta la armónica y el Chicago Blues? Porque Maddie Waters es perfectamente la antesala del rock and roll, del rock, y ya este riff justamente, te lo puso. Si tenés empatía... Tocaron la armónica, porfa, la gente quiere escuchar. Hacé, tocó un poquito... Y ahí se queda monotónico hasta que las relas tardan. Y bueno, escucho esto y me enamoro y yo enseguida veía negras bailando arriba de sillón, tuburio, humo, y toda una cosa densa, alucinante, y veía, bueno, nada. Ahí creo que fue la cuestión y fui a una disquería y conseguí el vinilo, Maddie Mississippi Water Live, me acuerdo, no paraba de escucharlo, y lo daba vuelta, y lo daba vuelta, y lo escuchaba, y Baby Please Don't Go, todos estos temas, y fue lo que realmente fue la punta del ovillo, lo que encendió la mecha de mi corazón con el instrumento y el blues, y ahí empecé a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar. ¿Tomato fueron? Blues, John Lee Hook, no importa, si era guitarrista, pero buscaba armónica, concedí algo de Sony Terry, Brownie McGee, y fue todo un mundo fantástico que le dediqué durante cuatro años compulsivamente a buscar, conocer qué era todo esto, Howling Wolf. Claro, claro, y tu verdadero maestro fueron los discos, ¿no? Vos escuchabas discos y te pusiste a sacar, ¿tuviste algún maestro? ¿Alguien que te dio clases? No, lamentablemente no, o sea, no puedo contar con orgullo cuando me dicen ¿y usted con quién estudió? Con nadie, uuuh, qué grosso, no, no, ¿saben qué? Sí, suena como, y todo eso, yo ni hice un pacto en una encrucijada ni me cayó la luz divina. Tuviste que escuchar y ponerte a sacar y sacar. nada, busqué los blues y nada, y solamente cuento esto, un amigo me pasó que me compraran estas tres tonos que eran las que más usaban y manejaste y accidentalmente yo me seguía juntando con estos amigos que zapaban temas, temas, y bueno, yo iba con mis armónicas y sí sabía que la de Dora para Sol me habían dado esa data y tocábamos y tocábamos y tocábamos y tocábamos y tocábamos y vos tocábamos y tocábamos y tocábamos y vos mandále, mandále, me decía mi amigo y yo hacía huacha, huacha, huacha hasta que un día pero recuerdo esto porque oía esta gente toca muy clarito nota por nota entonces glomidú notita por notita bueno, no es zaraza zaraza viste entonces ya tenía esa cosa de tocar tratar de buscar algo nota por nota pero no tenía el bending y accidentalmente lo descubrí en algún momento desarpado chupé más fuerte y salió el crío acá está eso acá está eso y cuando pasó eso fue alucinante entonces dije acá ya hui hui ahí empecé con la trompita hui 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 y bueno, nada pero recordemos no había internet no había ni seguramente quizá alguna bibliografía quizá en la editorial Ricordi que tenía librería de partituras y todo en congreso pero no había nada no había nada por eso que lo mío fue solo contra el mundo y fuiste ahí en el puntapié de la armónica blues rock en argentina que todos decimos si no hubiera si no hubiera habido un luis robinson la armónica no sería lo mismo acá en argentina es así y en un punto lo digo ¿a quién vamos a culpar? que justo no puede ser yo recuerdo mirá que había salido la revista segunda mano que era un diario ¿no? y ahí era todo viste te vendía una bomba nuclear rueda de camión cualquier cosa y había rubros y entre eso estaba bueno el de músicos que daban clases y estaba ordenado alfabéticamente entonces veía a ver esperaba leer armónica profesor de arpa y fuiste claro nada nunca apareció un profesor de armónica entonces darle a lo que podía de oreja de oreja de oreja con los discos y bueno me enamoro entonces digo bueno vamos a seguir no sé la cosa a través de los vinilos entonces compro lo que puedo conseguir de Maddie Waters seguí enamorado de Johnny Winter difícil de conseguir aparte me imagino en esa época acá esos discos ¿no? bueno sí sí pero conocí a a un disquero que se había puesto también de moda la venta de vinilos yo iba al parque Rivadavia esto en Capital Federal avenida Rivadavia y a Coite y ahí todos los domingos se juntaban melómanos de vinilos que canjeaba como si fuesen revistitas libros canjeaba pero era abajo de una arboleda estábamos todos parados y ahí viste medio conseguía alguna cosa de blues pero no era fácil y después algún amigo me dio la data anda a verlo Alberto que tenían en una alquería en Talcahuano y una galería vendía él no te vende vinilo te graba bueno después logro ya al año me armé más o menos debuto debuto tocando invitado a una bandita dos tres y ahí estaba Adrián Flores que fue el primer fue un compañero de Genesis de la Mississippi el primero de hecho fue él quien bautizó Mississippi Blues van a la banda y bueno en esa punta él es permo mental lo que lo conoce está más luego de una cabra fanático famático así fundamentalista de los blues y los blueseros él me guió mucho me dijo anda a ver a este que te graba anda a ver a este y bueno ahí me orientó me salvó la vida y me pasaba data y él tenía vinilo lo coleccionaba así vos con eso ni idea que bueno para mí era un descubrimiento claro gran ayuda claro que sabía yo de Walter Horton pero estaba fascinadísimo yo con todo esto así que todo lo que fue esa armónica me la tiraba encima mirá bueno hermoso conocer entonces esos comienzos y cómo llegaste a la armónica tenemos muchas cosas más para charlar pero la gente quiere escuchar te quiere escuchar tocar así que todo tuyo para que toques lo que quieras una canción improvisada lo que sé después seguimos charlando pero cómo no un placer mirá voy a hacer uso de paso ya que estamos haciendo un poco de docencia vale yo tengo armónica Hohner tengo en algunos modelos Golden Marine Band Blues Harp pero bueno fui artista de armónica Lee Oscar durante un buen tiempo hoy podría decir que sigo siéndolo pero no nos provieron más de instrumentos no llegaron más no importa nos han quedado a todos los que estábamos ahí metidos cantidad de modelos y entre eso Lee Oscar que está bueno que se sepa esto también muy importante para los armonicistas de diatónica porque en algún momento creo no equivocarme fue el quien promulgó inventó lo que él llama sistema de armónica Lee Oscar donde inventó la low la high la menor y toda esta cuestión melody make y demás que son de gran ayuda han sido alta herramienta porque si no teníamos en Hohner los modelos estándar u otras marcas los primeros tránsitos míos fueron todos con todos los modelitos de Hohner Marine Band Pro Hard Cross Hard Blue Hard Hot Metal todo lo que todo era Hohner Hohner estaba bien hasta que apareció una Tombo que recuerdo un día conocí muy ebrio a un periodista del del diario de este bueno se elegí Herales ¿no? y tenía una armónica de esta pero no decía Lee Oscar decía Tombo que de hecho sigue siendo la fábrica original claro Lee Oscar es la marca comercial digamos la fábrica es Tombo correcto bueno nada con los años un gran amigo Alejandro me llevó me dijo vos tenés que ser artista de armónicas Lee Oscar ni idea y ahí me lleva a la importadora y sucedió esto que realmente lo agradezco siempre y me han quedado cantidad de modelos de estos y son armónicas muy batalleras por eso no están customizadas nada a mí me han salvado porque ya hace 20 años por lo menos un poquito más que le doy a la gira solitaria y voy vengo voy y bueno mi escuela es más tocar rock and roll y eso y tenés que tener una armonía que sea así talibana que se van que cualquier cosa y las Lee Oscar sí roqueo roqueo donde la exigencia de definición de afinación no es lo mismo que tocar una cosa tan este sutil y como si hiciera gypsy una cosa así o música clásica el rock lo usted permite el rock and roll eso está bueno nada así que tengo aquí una low fa está bueno porque como sabemos el tono más agudo es fa sostenido que se usa poco y la otra que sigue es fa parado pero es media pito así que está bueno me gusta la low fa me gusta la low fa es un tema de Bramford Marsalis no armonicista músico de jazz no 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 Oh Buenísimo, hermosa melodía Hermosa, hermosa melodía ¿Vos también sos del team de las armónicas más graves? ¿Te gustan más las armónicas más graves que las agudas? Sí Sí, sí, sí O sea, si tengo que elegir A la hora de tocar algo así de corazón Y voy de si bemol para abajo Sí, sí, a mí también Las armónicas, ya la de re me parece aguda Ya la de re es como que ya me La uso pero me empiezo a chillar Pero más de ahí prefiero ir a low Digamos, la verdad que no Tienen cuerpo, ¿no? Un tono como la Me fascina Do, la respetamos Pero sí Tiene la más usada, la más cómoda quizás técnicamente Porque es la más versátil Desde el punto de vista técnico Pero sí, sí Armónicas más agudas de re Trato de escaparle Me encanta si bemol Para mí si bemol es la tonalidad Justa Para mí tiene la dulzura justa Y la comodidad para tocar Bueno, seguimos entonces Charlando un poco más Tenemos alguna anécdota Que no sé si recordás Después seguimos hablando De tus proyectos Hay una anécdota hace muchos años Que yo tenía un mensaje En el celular Pero no WhatsApp O sea, mucho antes que exista todo esto O sea, mensaje de voz Que viste, uno tardaba en escuchar Los mensajes de voz Porque no tenía saldo Y te cobraban Para escuchar Los mensajes de voz Y yo no tenía saldo Yo era re chico Me acuerdo Hace muchos años de esto Y tuve mensaje de voz Durante 3, 4, 5, 6 días En mi celular Cuando le cargo saldo Lo escucho Y era un mensaje tuyo No sé si te acuerdas de esto Que me Hola, Leandrito Soy Luis Robinson Ofreciéndome la fecha Para tocar en el tencito ¿Recordás del tencito? Ahí en Caballito Ah, que verá Que vos venías haciendo Un show con Daniel Raffo Anduvo Y tenías una fecha Que no podías Y estabas buscando Y yo justo tenía Un proyecto acústico Con Orlando Kurti Con Nicolás Sema Y bueno Habías visto No sé por dónde Digamos Y me acuerdo Que me decías Y yo te llamé Como una semana más tarde Y ya la fecha había pasado Porque vos me estabas llamando Como un día para otro Me acuerdo Y me dijiste No, bueno Pero te voy a volver a avisar Porque es un lugar Que está re bueno Cuando Vos tenías que No sé si tocabas Todos los jueves Con Daniel Raffo Algo así Había algún jueves Que no podías Porque tenías Otra cosa Y bueno Me acuerdo Después me llamaste A las dos semanas Y terminamos yendo Con Orlando Y después fuimos Un par de veces Porque Era una experiencia Re loca ese lugar La verdad Que se pasaba re bien Te daban de comer re bien Los dueños Eran re genios No iba mucha gente Pero aparte era re chiquitito Pero se vivía Algo hermoso Digamos Yo cuando escuché Tu mensaje Dejame mensaje Luis Robinson ¿Qué hice? Primero ¿Viste? No sé si se acordaba De esa experiencia Pero bueno Fue hace varios años Muchos años De esa anécdota Y bueno La recuerdo Con mucho cariño Y te recontra Agradezco ese contacto Porque Con Orlando Fuimos dos o tres veces De ese lugar Y cada vez que fuimos La pasamos mejor Cada vez Porque había Había una hospitalidad En los dueños Y estaba buenísimo Era re loco Era un coche comedor Original de 1930 No sé de qué año Digamos Era re loco Toca la día Así que bueno Esa es una de las anécdotas Que recuerdo Pero hay otra Pero la vamos a contar Más adelante Bien Bueno y seguimos Conociendo un poco De tu historia ¿Cómo fue? Es la pregunta Que Una cosa Muchos dicen Luis Robinson Y dice La armonicista de papo La armonicista de papo Digamos Y a ver Digo verdad Fue algo muy importante En tu carrera Me imagino Y ahora te voy a preguntar Por eso Pero yo digo Vos sos Luis Robinson Que tocaste alguna vez Con papo Pero vos tenés Una carrera propia También Digamos Entonces Eso de solo El armonicista de papo Me parece que Está bueno Contar que hay mucho más Luis Robinson Después de haber tocado Obviamente con papo Pero ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste? Digamos a conocerlo A papo ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno Vengo Tocando con Mississippi Y Claudio Canabo Pajista de Mississippi Le había vendido Un auto En algún momento A un amigo de papo Se ha reencontrado Con este fulano Y le cuenta Y nos cuenta En la sala de ensayo Un ensayo de la Mississippi Esto en el 92 Che Vieron que vuelve Vino el carpool El año pasado Sí Vino con tal banda Los Widow Makers Y había tocado Bueno Grabó un disco Vuelve Papo Blues Época que estaba Literalmente Ya hacía un ratito De model blues En el mundo Y Qué buena época Hermoso No Precioso No volvió más Eso Yo supuse que cada 20 años Podía pasar por algo Que dijo Una vuelta Albert Collins Que cada 20 años Era cíclico Aparecía y se ponía Vuelta de model blues Y hice toda la cuenta Dice que vuelva En el 2002 Claro Se pasó Bueno Otros 20 años 2022 Estamos ahí Capaz que se pasó Una etapa Se salteó Y nada Bueno Claudio me cuenta esto Papo está Che Luisito Escuchá Larga un disco Papo Blues Volve Papo Blues Que fue el disco blues local Y ¿Sabés qué? Me dijo Mi amigo Le di tu teléfono Que estaba buscando Colocar una armónica En el disco Y ya está Mezclan Ya está todo el disco ¿En serio? Sí Y me contó Que probaron este A la Bruja Suárez Pero que no le gustó Y nada Y le di tu teléfono Bueno Genial A todo esto Papo Conocía obviamente Del folclore Los temas de él El tren de la 16 Les confió la vida Los clásicos Que tenía en la cabeza Pero jamás Había oído La discografía De Papo Blues No le había dado Mucha bola En realidad Crecí tanto Escuchando esto Blues Negro O inglés Todas estas cosas John Mayer Y además Eric Clapton Que poca atención Le había prestado A la obra Del rock nacional nuestro Claro Para colmo También si lo escuchaba Que me había cruzado Sí Fanáticos de Papo Pero si alguna vez Escuché algo Para mí es un audio Espantoso No me llamó la atención Venía Digamos Este Endulzado De la escuela Deían flores Venías de esa escuela Digamos Sí Pero también Del audio Más que nada Claro Escuchás los discos De los ingleses Y todo Y tenía otro nivel De grabación Pobre Papo No sé Los discos son Lindos los temas Y hoy por ahí Lo escuchás Con otra cabeza Y si no son temones Pero no tenían Buen audio Bueno eso Así que poco Pero era Papo Entonces me interesaba Pasan una semana Pasan dos semanas No sucedió Que a mí me llamara Papo Ni nadie Acercano a Papo Y ya me hacía Cosquilla en la cabeza Yo tenía ganas De Mirá Podría grabar Con Papo Y me ha vuelto a eso Hasta que veo Que Papo Blues Papo tocaba En Oliverio Mate Bar Un local Un sótano Que estaba en Paranal 328 A la vuelta Del Teatro San Martín De donde Podríamos decir Salió la Mississippi Es el local Donde más tocamos En Capital Federal Hicimos mucha base Y bueno Le comento Esto a mi mujer Le digo Viste Te conté Esto de Papo 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 Vamos a ver Lo toca hoy en Oliverio Me fui Me llegó Mi Bullet Green Y las armónicas Era como mi segundo hogar Ese lugar Porque tocábamos siempre Entro Lo veo a Julie Ruth Bajista Y Julie había tocado En Alacrán Y te cuento Que en la misma sala Ensayo Donde ensayábamos Con la Mississippi Ya hace un tiempo Alguna vez había estado Ensayando Alacrán Eran como los Poison Motley Crude De Buenos Aires Y lo veo a Julie Lo saludo Y le estás tocando Con alguien Y le digo ¿Con quién estás tocando? Con Papo Uy, ¿sabés qué? Vení que te lo presento Me fui Lo saludo a Papo Y ahí estaba Blacamaya Que nos venía a ver De vez en cuando Le encantaba la Mississippi Julie que lo conocía Luca Frasca En teclado Papo me saluda Y ahí me dice Sí, te estamos buscando Porque queremos Que graba en el disco Uy, buenísimo Y me dice ¿Tenés armónica? ¿Querés tocar? Traje las armónicas Y le cuento Mira, acá toco siempre Conozco a Osvaldo Sonidista Bueno Bueno, dale Mira, este tema Está en un enlace Este tema está en mí Este tema está en dos Este tema está en red Y me nombraba Todos los temas Y todos los temas Y yo decía Bueno ¿Qué querés que toque Todo eso? Ahora te llamo Me hizo subir Y toqué como 5, 6, 7 temas Se enloqueció el tipo Menos mal que cumplí Porque si no Como lo conocí Después a Norberto Te iba una palma Y te decía Gracias, gracias Te presentaré Y ya está Claro No, ligamos Ligamos Bueno Yo venía de oír Felizmente Y de ejercitar mucho De esto De tocar con la Mississippi Ya Aceitado Dos, tres años Y de respetar mucho Los códigos De notizar la voz Y bueno Y Papo tocó esto Me hizo tocar No sé Capaz que dos bajistas O algún blues de él Que son así Digamos Papo Blue tiene esta escuela Viene El blues tradicional De 12 compases Lo clásico Así que me manejé bien Respeté Toqué algo lindo Y al tipo le gusté Nomás ya me convocó Para que tocara con él Grabar Y demás Y bueno Grabé a los dos Tres días Ya tocamos Me invitó para De hecho me invitó A formar parte De Papo Blue Ahí Y yo le agradecí Mira Acabamos de firmar Contratos Hace 4 o 5 años Que estamos con mi banda En el Lander Yo managereo la banda Y nada Grabamos Primeros días de enero De ahora Del primer disco Del cielito récord Bueno Pero venía a tocar De invitado Cuando quiera Yo me quería matar Subí Y realmente fue hermoso Fue hermoso Sentí que estaba tocando Con un Mezcla de Johnny Winter Y ZZ Top Sonaba fantástico Y bueno Me hallé muy cómodo En ese formato Rock Blues Bien Bien eléctrico Y toqué de invitado Grabé con él Y ya después salió el disco Y fue un éxito Blue Local En la Navidad Del 92 Y todo el 93 Hasta que en un momento Me propusieron Formar parte De la gira nacional Hice y me subí Dejé la banda Tristemente Porque me hubiese gustado Estar con la misi Pero llegué a grabar Entonces el primer disco Y me despedí De los misis Y así empezó Bueno Toda esa historia Me imagino Todas las anécdotas Que debe haber En todo el país Tocando Con la gira Un aprendizaje Increíble Sí Fue muy lindo Estaba Agradezco Que se haya dado En tiempo y forma Eso Porque realmente Estaba preparado Como para un desafío Así Y funcioné bien Para Papua Si no ya te digo Conociéndolo a Norberto Él te iba a agradecer Pero no te incluía más Claro No me imagino Me imagino No se reenganchó Y le puse armónica Porque de hecho Hoy es Blue Local Y no tengo un solo De armónica Son acompañamientos Arreglas Son arreglitos Cositas lindas Pero sirvieron un montón Y yo también Había grabado Tarea fina Con Los Redondos Y con Luis XV Otra banda de pop Y ya era conocido John Elander Teníamos conocido Como Marcianito Que tocaba la armónica Así prolijo Lindo Lo que la gente No sabía Y siempre cuento Yo era copio Y pego Pero ya habría evolucionado Una linda Y humilde Improvisación Pero mayormente Lo que escuchaba La gente No eran Solos míos Eran de Jerry Portnoy O de James Cotto Era así Pero lo hacía Con prolijidad Y corazón Y respeto Pero no tenía La impronta Que logré Después con el tiempo Pero obviamente Que no conocía Y estaba de Model Blue Iba a ver a la Mississippi Y yo te pido Con un sombrero Los Bogans Pero largo Me hacía la linda Y tocaba así Con un Con un Bullet Green Y tenía un Balvesté de 80 Era así Y encima Luis Robinson Que es mi segundo nombre Y dirían ¿Quién es? ¿Será este Vago? ¿Será de acá? ¿Viste? Claro Se me esperaba bien Era él Teo lindo Y bueno Digo Se dieron Todas estas lindas Coincidencias De De un momento oportuno Esta La verdad es que siempre En toda cosa De la vida Circunstancias De la vida Tiene que estar La oportunidad En el lugar Indicado Con la persona Indicada Y sucedió esto Saber aprovecharlo También Está preparado Vos estabas Te sentías preparado Para hacerlo Que los Mississippi Hiciéramos eso Por eso decías No, no Y chao Y la perdías Claro Que los Mississippi Invocáramos Lo que sucedió Digo De llamar la atención Poder trabajar Y ya después Felizmente Grabar el primer disco Que se nos cayeron Lindas ideas Como Café Madrid Y otros temas Fue Súper acertado Porque Si hoy Hoy hay bandas Que ya en el inicio Pueden tocar Tres veces mejor De lo que tocábamos Nosotros en aquel entonces Pero hoy no es tierra fértil En aquella época Estaba de moda Así que nos subimos Al tren de la moda Y quedamos Eran Memphis Que eran Lo más En fin Hablamos de la mayoría Que eran los reyes De la noche Convocaban cantidad de gente Que nosotros Ni cerca Y después Estaba Miguel Con Durazno de Gala Y nosotros Aparecimos ahí Y después Apareció Dani Con la King Size La Brandy Blues Band Que era la banda Del vasquito Bariaín Cantante de los chevi Y después No sé La petrolera Buggy Band Y habría otras Y habría otras En el under Pero bueno Estaba de model blues Así que todo esto En realidad Todos estos fueguitos De todas estas bandas En un momento oportuno De model blues Y en Buenos Aires Empujó Y nosotros Estábamos ahí Tecla Este tontico En la armónica Los vientos Digamos Una banda muy Respetada Haciendo standard de blues En inglés No temas Sirvió Sirvió un montón Sí, sí Seguro Seguro Bueno Te queremos escuchar Algo más Después seguimos charlando Anécdotas Pero la gente Quiere escuchar Así que Lo que quieras Cómo me haces trabajo Sí, sí Si no la gente Se enoja conmigo Pues si no tocan No pensaste Que iba a salir barato Dijiste Esta es una la bemol Bien También hablando Seguimos con los tonos Los tonos raros Los tonos raros Me descubriste Pero está bueno Y este tono También cuento algo Ya que estamos Tenemos un poco de data En segunda posición La bemol Para mí Bemol Conocí este tono A partir de Bueno Me hago fana Y por eso El sombrerito Que usé durante Aquella época Y con papo Stevie Ray Bogan Un chico Que realmente Remozó El blues A nivel mundial Hoy los jóvenes Que lo descubren Un chico Bueno Bogan Usted Bueno Tiene que imaginar Lo importante Que ha sido Este personaje Y a la edad Paseció a los 34 años Y fue famoso A los 25 No Este pide Fue realmente Innotable Bueno Y que pasa Cantaba re bonito Tocaba blues Tejano Eléctrico Muy bien Temas de otros Temas propios Y sonaba lo que sonaba Bogan Porque usaba un encordado Más grueso que el normal Que suele ser 09010 Usaba 012 Y esto entonces Cuando tiene que afinar La guitarra Como que el mástiz Se le está por romper Afinaba todo Medio tono más bajo Para Este Para que no tire tanto Claro Claro Exacto De hecho De hecho le pregunto Una vuelta a Gustavo Ginoi Yo fan De Bogan Digo Che Que tipo Todos los temas Están en la bemol Mi bemol Y lo que pasa A mí se usa con cordado Y me cuenta todo esto Ah mirá vos Claro Bueno Este Nada Me tuve que comprar La armónica en re bemol La de la bemol Y ahí quedó Y me gustaron Me gustaron Y ahí podía tocar Los temas junto a él Que no tiene una armónica Claro Me gustaba tanto Y quería tocar Unos temas ahí con vos Y ahí apareció La de la bemol Bien A ver ¿Qué podemos tocar? ¿Qué podemos tocar? Buenísimo 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 Eso fue una improvisación ¿No? Un poquito de improvisación Sí, claro Bien Buenísimo Buenísimo Tengo otra anécdota Para ver si recordás Hace también muchos años Que nosotros tocábamos Con Orlando Y con Nico Sema Teníamos así Un trio acústico Que íbamos tocando Tintitos barcitos Y después Haberíamos como una especie De jam De zapada Y una vez Y una vez que íbamos a tocar Me escribieron Por MySpace MySpace Que duró poquito Al toque se lo comió Facebook Pero tuvo un tiempo El MySpace Que se hizo Me acuerdo Y me escribieron a mí Creo que era Un No sé Un sábado Un domingo O un lunes Me escriben De un bar En San Isidro Que llamaba Creo que ya no está más Se llamaba John John En San Isidro Y me escriben Me dice Hola Leandro Estamos buscando una banda Para que toque el martes El martes Un martes a la noche En un bar En San Isidro Y yo digo Si yo tengo No porque Escuché algo de ustedes Que hacen acústico Y que después invitan a gente A tocar Si quieren venir Yo le pregunto a los chicos Me dice Fíjense si pueden mover Algo de gente Y yo digo Un martes A la noche Mañana En San Isidro Yo dije No vamos a llevar a nadie Bueno Le dije a los chicos Bueno vamos Y se dio Una Una Seguidilla De cosas Una particularidad Primero justo me escribe Eduardo Dehesa De Tucumán Que falleció Hace un tiempo La verdad En un accidente La verdad que fue terrible Cuando me enteré Que falleció Me escribe él Que tenía unas armónicas Para traerme Para arreglar Justo me escribe Creo que el mismo día El mismo martes Me dice Hola Leandro Yo soy de Tucumán Te acordás Que venimos hablando Y me dice Voy a estar en Buenos Aires Me dice No sé si estos días tocas Le digo Sí, sí Hoy a la noche toco Le digo ¿Dónde estás parando? Me dice En San Isidro Le digo Ay, toco en San Isidro Me dice Uh, mirá Qué bueno Y él te avisó a vos Y vos te viniste Y él vino con toda su familia O sea que de repente Llevamos A un montón de gente Digamos O sea, vino un montón de gente Vino él con toda su familia Viniste vos Subiste a tocar Y bueno El dueño del lugar Se quedó como loco Viste Me dijo Che, vamos a hacer otra fecha Le dije Mira, esto fue casualidad Nosotros nos llevamos Esta cantidad de gente Luis Robinson Eso no nos viene a ver Naturalmente Se dio una casualidad Pero claro El tipo De un día para otro Llamó a una banda Que casi le llenó el bar un martes Entonces se pensó Que éramos Guau Le dije Esto fue casualidad Pero bueno Nos llamaron un par de veces Y tocamos Pero bueno Recuerdo esa anécdota también Fue re loco Esas cosas que suceden Así Re mágica Yo pensé que no había nadie Un martes A la noche Y bueno Estuvo re lindo Y bueno Me acuerdo de ese Muy importante Quiero comentar a la gente Muy importante Lo de Eduardo En Tucumán Sí Bueno Lamentablemente Un terrible grosso Parapentista A nivel mundial De hecho Él participó Alguna vez mundial De parapente Y todo Y tengo la anécdota Feliz por un lado Porque pude estar con él De haber estado Justamente Un poquito antes De pandemia Del 15 17 de marzo Del 2020 Que fue cuando empezó Toda esta La locura del COVID Que nos encerraron Y demás La última gira Que hago en Tucumán Salta Jujuy Estoy con él Compartimos un montón Un montón Fuimos a cabalgar Tocamos algo Tocaba guitarra Paré en su casa Hicimos varias cosas Tengo fotos borradas Que las atesoro un montón Caímos en pandemia Y él realmente Era un vicioso Del parapente Y de hecho Me contó Que se iba A mudar a Brasil Porque Bueno Había ocurrido Una negligencia De un colega Estos aventurados Me hizo por hacer plata Acá Y cayó Me acuerdo Me acuerdo Se cayó un cliente Me dice De una piba De una turista Se cayó Así que estamos prohibidos De volar Y él En la ansiedad De poder volver a volar Cuando más o menos Se descomprime la cosa Y la gente podía salir Se subió al parapente Ansioso Lo agarró un clima Atravesado El viento Y demás Y lo perdimos En un accidente fatal De parapente Pero digo esto Como músico de armónica Eduardo Fue un gran Divulgador Del instrumento Sí Me acuerdo Que había armado Un curso Que decía Aprendí armónica En cuatro clases Que me acuerdo Que me decía Yo sé poquito Pero lo poquito Que sé Lo difundo Y hubo un montón De gente Que en Tucumán Se generó Como un nicho Ahí Donde un montón De gente Empezó a tocar La armónica Gracias a él O sea Fue muy importante Fue muy importante Exactamente así No fue un gran Virtuoso La armónica Pero era Amaba Apasionado Y bueno Yo lo conocí En una gira Y me lo nombraban Con el apelativo Del loco De esa Ya te lo nombran Así Este tipo Me acuerdo Y me dice Te llevo hasta un lugar Yo estoy con mi moto Loco De esa Con una moto No Hasta acá llegamos No, no Yo me tomo un taxi No hay problema Pero después descubrí Que era un amoroso Divino Y este Gran divulgador De él Y sí, sí Recuerda ese Ese anécdota Bien Contanos Ahora vamos un poco más A la actualidad Proyectos actuales Yo sé que Todo el tiempo Estás viajando Te llaman a un lugar Vos te subís Y vas ¿Tenés algún proyecto actual? ¿Una banda? ¿Por dónde estás tocando? Contanos un poquito De su actualidad Sí Mira, a ver Es un poco El tema proyecto Pero digo Comento un poco En qué está mi vida Hoy con la música Ya hace años Que vengo sosteniendo Mi carrera Soy muy De viajar Mucho De tocar Porque me gusta un montón Y porque los músicos De armónica Podemos tener A grueso modo Dos instancias Damos muchas clases O tocamos mucho Por todos lados Donde se pueda Bueno, yo esta segunda Pude hacerle uso Por haber tocado Por haber tocado con Papo Mississippi Grabado y demás Y porque me gusta Porque también por el hecho Me harté No, me quiero ir a ningún Ya está Conozco Argentina Ya estoy hecho Bueno, no, no me ocurrió eso Me encanta Me encanta Soy un tonto Soy un vicioso Así de irme Entonces Es un tema Me gusta mucho Andar viajando Por aquí y por allá Todo el tiempo Entonces Este aquí que tengo Digo como una familia El rock blues A lo largo De todo el país Y todo el tiempo Estoy buscando Ir a tocar acá Y esto Ahora le agrego Que después del COVID En un momento tan Triste, ¿no? Y como yo era músico De estar tocando Y mucho La música en vivo Me agarró esta cosa Hay que sostener Y volver a poner El uso mucho De la música en vivo Y del rock and roll Y del blues Que está bastante Muerto y sepultado Porque, bueno Hay otros formatos musicales Que respeto un montón Pero que han nublado Mucho la convocatoria Y ha agregado esto Que la generación De gente Cincuentones ya Que siguieron mucho Lo que era el rock blues De papo Mississippi Y otras bandas En los noventas Ya están medio retirados Entonces Bueno Conclusión Tengo como una militancia De sostener la música En vivo De divulgar Y seguir mostrándole A los jóvenes La armónica En los temas De la Mississippi A través de los temas De papo Y de algunos estándares O instrumentales Que me gusta mucho A mí tocar cosas De guitarristas Organistas Organistas Saxofonistas Mucho en ese palo Rock blues Afroamericano Y demás Ando haciendo eso Ya hace tiempo Y ahora Que se levantó Un poco la cuestión Ya del 2021 Salí como desesperado Y estoy tocando Seguido Todo el tiempo Todo lo que puedo Y es lo que me gusta Mayormente Y tengo Dos proyectos míos Que de vez en cuando Abuso aquí en Capital Uno son los Champagne Champs Que volvimos a tocar En julio Y en octubre El año pasado En Café Berlín Y otras Con mi hijo Bajista Tenemos esto mismo Que por ahí hago En el interior Porque viajo al interior Y todos me dicen Pero ¿y con quién tocar? Y son grupos Como músicos Que conozco de tiempo Y otros que no Todo el tiempo Conozco gente que no Y son jóvenes A los cuales Les paso la lista De temas Y allá vamos Nos encontramos En la esquina Les digo Saquen estos 18 temas Fáciles Y entonces toco Los temas de papo Missisipi Algún instrumental O algo de Gieco Polifemo Box Day Manal Y le doy mucho ahí Entonces A esa obra Y ando tocando Así Tengo estos dos proyectos Y después Estamos con mis compañeros De Papo Blu Lo que es Ruta 66 La banda del Carpo Que ahí está Alambre González Gustavo González Nico Rafeta El Vasco Barriain Cantante de Los Chevi En voz Juan Piborrín En guitarra Mi hijo En bajo Yo en la armónica Y hacemos Un monomenaje a papo Ahora Y si no De mayo Estamos tocando En Café Berlín Y bueno Entre todas esas cosas Más todo lo del interior Y demás Ya después me queda Un poquitito de clase Familia Y ahí cerramos Bien Bien Así que bueno Eso Los que vayan escuchando Esto a lo largo del país Si quieren a Luis Robinson En su ciudad Lo contactan Porque él viaja Él viaja Para todos lados Está buenísimo Ahí como decís Esa militancia Rockera Bluesera Y genial Esto que digas De que muchas veces Que viajas Conocés gente Jóvenes Y que les haces Tocar Canciones Que capaz Que no venían tocando Por ahí es una banda Digamos que no son Específicamente De blues De rock Y medio que los empujás Para ahí Está buenísimo Es una Está bueno Sí Hay mucha Muchos músicos Que obviamente Toca homenaje a Dividido Tributo a la Renga Pero algunos temas De Papo Sábel Y bueno Mirá Te paso estos otros Ustedes ya saben Tocar el viejo Y completás ese Saque un poquito más De esto Y bueno Y después me agradece No Qué bueno Gracias Y bueno Y gente realmente Los amo a todos Mucho No importa Si a veces lo hacen Digo Les pido con respeto Por favor Hagan los deberes Pero igual Mirenme Mirenme Y siganme No importa No disculpá Que ahí Y también son gente joven Yo cumplí Hace una semanita 59 años Y todos estos chicos Tienen 27 30 Entonces ni bien Llego Los abrazo Y les digo Ya está Yo ni soy El hijo de Elvis Relájense Y les trato De tirar amor Y estimularlo Y es un placer También Enseñarle algunas cositas Más allá de la armónica Este arreglo Este concepto Fíjense Lo que hacía Julie Rude Lo que hacía Un papo Lo que hacía Gustavo González Está buenísimo Me entretengo Mucho con eso Y trabajo Tocando Que bueno Que si te jerarquizás Un poquitito Si bien no está fácil Al lado de poner Lo que uno puede cobrar Dando clases Es mucho más Más piola De ganar mejor guita Por decirlo así Y dar clases Vos que sos un maestro Un maestro Un grosso de la docencia La verdad te admiro Un montonazo Lea A vos y a todos A Martín Chémez Y a todos los chicos Que dan clases en el país Muchachos Ya no Niños Pero que realmente Son grosos 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 Yo los aprecio Y los respeto un montón Y digo Yo di clases En una época Y de hecho Seguramente Si no fui uno De los primeros docentes De andar por ahí Divulgando humildemente Los solos Y de ahí Tratar de construir Una improvisación Y me quedaba la cabeza Como un maní Al final del día No tenía que saber más Nada Es que yo tenía 60 40 50 alumnos Ganaba muy buena plata Con las clases Varios sueldos De lo que podía dar Un oficinista Pero Uff Era Y lo hice Durante varios años Pero después Lo abandoné Pero respeto mucho Y de hecho A todo aquel Que le doy clases Que vos querés ir a la música Da clases Si Es el ingreso más seguro Obviamente Digamos Es el ingreso más seguro Y si te preguntan Si alguien quiere tomar Alguna clase con vos ¿Hay alguna posibilidad Hoy en día? ¿O sos músico de tocar? Y eso ya quedó Quedó en el Si Bueno Si No, no Doy clases Y subo De vez en cuando Algo Pero Hoy Tengo una población De 8 alumnos Y bueno Hasta 10 Porque después No tengo tiempo Pero me interesa Y de hecho Vuelvo a repetir Soy un trabajador De la música Y más del vivo Lo cual tiene un riesgo Altísimo Que es Llega a aparecer ahora El virus X24 Y nos encierran Como en el COVID Y soné Sonaste Robinson Entonces Quiero Tener esa población De alumnos Porque hay que sobrevivir Al artista Sea músico Todos los que trabajamos Así Actores Bailarines Fue un tema Fue un tema Tengo también Porque me encanta Dar clase Y divulgar cosas Y lo puedo hacer ahora En forma Así Por videollamadas Está cómodo Está bueno Bien Bueno Vamos a dejar acá En la descripción Del video Los enlaces De tus redes sociales Instagram Todos tus contactos Para que te puedan seguir Y para que te puedan contactar Y bueno Si alguien quiere tomar Alguna clase Que te pueda escribir Digamos También si tenés Después enlaces De discos Si están en Tenés materiales En Spotify YouTube La gente pregunta No, no Esto que solo digo De cara Soy un espanto No he subido mis discos Que no son muchos Digamos De Chevy Rockets El de los Champag Tengo que subirlo Y pasa el tiempo Pasa el tiempo Y lo tengo ahí Y más un amigo me tiene Pero bueno Prontamente voy a subir Esto a las redes Porque también eso Me sirve como herramienta De trabajo Y divulgar el instrumento Y puede ser que no esté En Spotify Y que ha cambiado Claro Ha cambiado muchísimo La dinámica Digamos Antes uno por ahí Tocaba en vivo Para que la gente Te conozca Para que te compren el disco Ahora te doy el disco Para que me conozcas Para que me vayas a ver en vivo O sea Es como que se dio vuelta Digamos No oído Claramente Grabar un disco Y venderlo Hace muchos años Que no es negocio Digamos Entonces Las plataformas Acercan a que gente Te escuche Y que después Cuando estás en tu gira Por el país Bueno Vaya más gente A ver Se dio vuelta El negocio Tal cual Sí, sí Ha cambiado mucho Esto ya No se vende físicamente En ningún formato Material de un artista Hay que grabar Y subir a las plataformas Y divulgar desde ahí Pero bueno Por eso digo No me tengo que seguir Colgando Desastre Robinson Acá Una melody maker Armónica Muy interesante Muy interesante ¿Por qué? Bueno Esto lo que Tocamos de hace tiempo Y vamos dando Toda la vueltita Y cerramos el círculo Creo que caemos En esta conclusión Que El idioma musical Del instrumentista De armónica Y hablando De tocar Solos Se puede construir Yo digo A grueso modo Con todos estos Seitecitos Que uno toca Los trinos Y demás Que te cubren Te cubren Te cubren Y forman parte Del solo Como que no Pero lo otro es Tocar Construir melodías Fraseos Cosas que realmente Eso es Por ahí Lo más ambicioso Entonces Digo Tocar canciones En algún momento Es mucho O tan importante Como tocar Los clásicos Solos De pentatónica De blues Y todo eso Esa parte Es preciosa Y vamos ahí Está bien Pero después Aparece lo otro Hay que Construir Melodías Solos Melódicos Por ende Está bueno también Tocá melodías Sacá un tema De fulano de tal Fulano de tal Tocá Tocá melodías Copial la melodía De vos A lo que puedas Y bueno Y Oscar aquí Creo Este modelo Melody maker Donde te da La escala Mayor De 5 armónicas Pero Ubicadas En lo que sería La segunda posición Y queda genial Y son muy divertidas Yo me entretengo Mucho Tocando así Melodías Que me encanta Soy fana De un montón de bandas Y entre ellas La más fanática Creo que yo Y mi corazón Morir con eso Son los bichos Sin lugar a dudas Enseñaron tanto Tanto Cantaban tan bonito Y tienen toda esa época De amor Y la carrera solista De cada uno de ellos Está alucinante Así que bueno Con la Melody maker Vamos a tocar Imagine Y la mejor Tim Machine Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias. 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 Tal cual, sí, sí, exacto como lo describí, es así, hay que tocar la notita pelada y decir algo y que la gente, sí, ya saben que es el tema, pero tocar el feliz cumpleaños, de hecho, este ejemplo se lo cuento al alumno, yo digo, mirá, hablando de esto que estás comentando justamente, yo te coloco acá tres personajes, tocar el feliz cumpleaños, tocar el feliz cumpleaños, ¿quién lo tocó mejor? El segundo, ¿por qué? Porque lo tocó bonito, bueno, eso que vos decís bonito es, técnicamente tiene definición de afinación, volumen, expresión, interpretación, ahí está, ¿ves? Ya sabía que era el feliz cumpleaños, pero viste que hay uno, y de hecho te embola por él, lo silba, pero viste que hay uno que podemos probar que lo toca bonito, y que justamente cuida esto, la parte rítmica, o sea, todo bien con ir con las cosas todas truculentas, a veces veloces, y retorcida y complicadas, que son, está perfecto, gran atractivo, pero también hay que bajar esto, tocame una cosa así simplona, solo contra el mundo, sin un bombo legüero, ni cajón peruano, ni bajo, la gran tocate algo, y a ver si garpa, entonces está bueno tocar melodías de vocales, de clase. Sí, a mí me gusta, te digo que, de hecho me gusta más sacar melodías así de voces que tocar canciones de armónica, propiamente dicho, disfruto mucho más sentarme, buscar y después buscar la musicalidad, cambiar alguna nota, modificar la melodía a propósito, a medio improvisar la melodía, jugando, me gusta mucho más eso incluso, y en mi canal de YouTube últimamente subo mucho más eso que canciones de armónica, propiamente dicho, y enriquece un montonazo. Y esto te redondea, un clásico, yo digo que para mí es el himno del blues nuestro, es Desconfío de la Vida de Papo, y a veces veo que los músicos apasionados y todo, cometen un error, viene el solo y no tocan desde la melodía de, no sé por qué, algo, un solo, melódico, con algún fatito, glucero si se quiere, pero, se van enseguida, una cosa que veníamos con algo que realmente es emotivo, por simple que sea, les confío, pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy. Tocás la melodía y de ahí, y hay cantidad de ejemplos que no son de armónica de golpe, donde un Slash, Jimmy Page, Jeff Beck, te tocan una melodía con la guitarra que te derretís, el maestro David Gilmour, por nombrar, por nombrar músicos de guitarra, ¿no? Claro. Mark Knopfler, Eric Clapton, tocan, cuando tienen que tocar la melodía, el tema y desde ahí decorarlo, te mataron, te mataron, entonces hay que hacer lo mismo. Sí, sí, entender que no se es menos músico por a veces tocar cosas que parecen simples, digamos, porque no son simples y se tocan de una manera especial, digamos, ¿no? O sea, muchos pasan, no solamente en armónica, que piensan que tocas rápido muchas notas, técnicas difíciles todo el tiempo, que a veces está bueno generar, a veces está bueno, pero después poner el pausa y decir, toco tres notas y con eso te la clavo en el ángulo, está buenísimo también trabajar y a mí me gusta, me gusta mucho trabajar esa parte, ¿sí? Bien, ¿qué recomendación le darías a alguien que está ahí con ganas de una, tiene una armónica y por ahí todavía no se animó a tocar o se la quiere comprar? Le llama la atención el instrumento. ¿Qué recomendación le darías vos? Si alguien te pregunta, ¿empiezo o no empiezo? ¿Es fácil o difícil? ¿Qué recomendación le darías a alguien que está ahí planteándose empezar o no la armónica? Bueno, lo primero que me interesa saber, que cada uno lo sabrá y lo piense, es, ¿vos tocas algún otro instrumento? No. Bueno, entonces estás no solo a cero con la armónica, sino a cero con sacarle sonido al instrumento. No sabés lo que es tocar una guitarra, tocar una canción con tres tonos o con un piano, no sabés nada, no sabés eso. Está bien, no sos tan miserable por eso, porque yo tampoco sabía. Un poquito guitarra, tocaba folclore, mi papá había regalado y toqué así una canción, iba con una señora que me daba folclore alguna vez. Pero nada, de canción, rock, nada. Bien, es importante que sepas esto. Yo trato de ver las cosas como un bosque, ¿no? Con el arbolito. Ok, ahora hablamos de la armónica, pero primero que nada sabés lo que... Sacarle sonido a un instrumento es muy regocijante. Y apelar las emociones en algún momento tocando una melodía y algo con un instrumento es crucial para la vida de un ser humano. Entonces está genial que quieras hacer música, te doy la derecha. Hacé música. Ahora, ¿armónica? Bueno, compraste una armónica de marca linda. Honer son clásicas, Suzuki, están las Seid, que son una locura. Y están las Rioscar. Hoy tenés acceso acá. Y hay armónicas nuevas. Hay cantidad de armónicas. Es un mundo precioso y fantástico. La discografía que tenés, y ahora con la plataforma, alimentate escuchando, flasheala, dejáte llevar, que las notas te lleven. Y estudiá. Estudiá. Aunque sea una vez cada 15 días, toma clases. Porque si yo, y me veo a mí mismo, si hubiese conocido un Leandro Chiusi, un Ale Jack, un Matías, cualquiera de todos los muchachos. Mariano Mazorubis, pero no sé, me tiene que echar de la casa. No conocía a nadie que me enseñara. Y hoy tenés esa posibilidad. Estudiá. Estudiá con gente que realmente es muy seria. Y esto, no te apresures, porque en Argentina somos súper talentosos, pero somos latinos, ¿viste? Enseguida ya no queremos ir a un escenario y tocar. Manca un poquito. Preparate mejor. Así la hacés más linda y la vas a flashear más. Y estudiá. Y juntate siempre con músicos que toquen mejor que vos. Juntate con tu hermano, tu primo, y tocále después. Vas a ver que, capaz que si te juntás con músicos que toquen mejor, vas a ser mejor músico. Y escuchá de todo. Pero, obviamente, vos te enamoraste de tal cosa hoy. Bueno, pero después abrí el juego. Si creo que en la diversidad está la riqueza. Si vos escuchás lo que llamaríamos buena música, ¿qué es buena música? Ya te vas a dar cuenta. Hay música para mover el culo, que está buena. Cumbia, esto, lo otro. Pero hay buena música. Hay otra buena música. Y hay toneladas de buena música. Hoy buena música, juntate con buenos músicos, gente sana, descontrolada no tanto. La música la vas a poder hacer. Y por último cierro acá, a diferencia de jugar la pelota, o el tenis, o de nadar, hasta que te mueras. Y el deporte, viste, es más acotado. Después te retirás. Yo tengo amigos cincuentones, me dicen, no, ya hasta dejé los picaditos de los miércoles con los chicos del banco, porque acá me dijeron veces, los menijos. Y eso que no es profesional. Pero con la música podemos estirarla toda la vida. Y tocá piano, y tocá bajo, metele a todo. Hoy te compras un ukelele y tenés el ukelele barito en el ukelele este puesto. Y tenés todo. No tenés que meter YouTube y los backing tracks y los programas que te cambian de tono. Yo antes, la cosa que hice, paraba el vinilo con el dedo para decir, uuuh, se me iba de tono. No, la parimos antes. Hoy tenemos, de genial, YouTube lo podés bajar de velocidad y no se va de tono. La magia de lo digital. Bueno, bueno, una clase acabás de dar recién con estos comentarios para toda la gente que está del otro lado. Por empezar, o que ya está tocando, realmente es un consejo increíble que te súper agradezco. Me encantó. Hay que hacerlo de corazón por hacerlo. Sé feliz, sé feliz, ¿viste? Porque el hombre es ambicioso por naturaleza y está muy bien. Pero bueno, calma, ¿viste? Hacelo de corazón porque te gusta, por ser feliz. No busques tanto, ¿viste? Por el éxito, ganar plata, todo. Va a venir por añadidura, ¿eh? Y si sos gestionador, va a venir. Pero hacelo principalmente para ser feliz. Perfecto. Bueno, la verdad que hermoso. Un gusto. Ya más de una hora, mirá. Pasó el tiempo rapidísimo. La verdad que te súper agradezco. Yo realmente te admiro un montonazo. Realmente creo que es un prócer de la armónica. Todo lo que le diste a la armónica. El otro día hablando con otro colega de Chile que estuve haciendo una entrevista. Me nombraba a un armonicista chileno y él me dijo, este acá en Chile es como el Robinson de la armónica de Chile-Argentina. Hablando con un español también de esta entrevista que propiamente se va a subir también. Me dijo, y tal español es como el Robinson de la armónica de Argentina, pero en España. O sea, realmente, realmente, te aprecio muchísimo y te súper agradezco por este momento compartido que realmente es una clase. Ya ni siquiera es una entrevista, es una clase lo que diste hoy para todo lo que van a estar escuchando. Así que realmente, y espero que el próximo encuentro sea presencial, nos podamos encontrar por ahí. Porque, bueno, realmente te súper admiro y te reagradezco por haberte sumado a esto. Y así sea, hagámoslo, hagámoslo. Juntémonos a comer algo, tomar algo y sigamos con esto. Y, bueno, yo soy, la verdad, no puedo creer, viste, esto. Me pasó porque todavía trato de tirar la pelota para afuera. Pero es la verdad. Fui el primero pibito, viste, que agarró la armónica así. Y para mi sorpresa, viste, en Buenos Aires, que yo digo, tiene que haber alguien que toque más. O que toque, porque yo no tocaba nada, ¿no? Que toque algo, ¿cómo puede ser? Estoy en Buenos Aires y no, no, no estaba. Qué raro. Y siempre esto también lo he comentado. Que qué pena que el gran Hugo Díaz, ¿no? Que si bien no tocaba diatónica, ni rock, ni blues, ni esto. Pero no se infectó. Siempre está esa incógnita. ¿Por qué no se infectaron muchas personas con todo lo que hizo Hugo? El folclor, el jazz, la milonga, el tango y todo. Pero bueno, pero felizmente pasó con lo que hice yo, ¿no? Tocando ahí en el under del rock blues. Y el primer disco de la misi fue un puntapim importante también para todos los armonicitas de querer hacer eso. Así que súper agradecido de... Y un poquito de mí por mi pasión. Y otro poco por el universo. Con Piroi coincidió todo esto ahí. Y que ahí aparecieran Adrián Jiménez, Rubén Gaitán, gente que tuve el honor de conocer de joven y que me pasaron por encima después. Y eso me encanta. Todo lo que hay hoy con el mundo de la armónica y todo lo sogro y todo. Amo este instrumento y lo bien que le hace a la gente. Y por suerte también, recuerden esta ventajita, no se la ha sampleado la armónica. Y si los vientos, cuerda, bien, lindo. La armónica... No se puede. No, no lo pueden cagar en sonido. No la pueden sacar. No se puede. Tengo una anécdota de hace un par de años también que me habían contratado para grabar unas armónicas en algunas pistas de canciones originales que tenían armónica, pero en un pequeño estudio que sampleaban toda la canción. O sea, lo único que tenían que contratar a alguien era alguien para que cante y alguien para que toque la armónica. Porque batería, guitarra, vientos, violines, todas las cuerdas las sampleaban. Pero la armónica no había forma y me tenían que pagar a mí para poder sumarla. Porque si no, no... Si no le sonaba como el culo la pista. Así que está buenísimo eso que estás diciendo. Es verdad. Las voces y la armónica son, creo, los instrumentos... No sé si hay alguno más que no se puede samplear. No, es que tenemos esta cuestión de los bend y la modulación. Por más que tengas el... Ya cuando hacen una pseudo armónica con el pitch del teclado, tú... Es un espanto. Nada que ver. Igual zafa. Pero no, no. La armónica está ahí bien, bien, bien bonita y con todos los timbres que hay, las bajas, las vinetas, las cromáticas, todo lo... Hay cada cosa, pero es lo que toca la gente. Qué belleza sigue evolucionando por largo tiempo, creo que va a seguir apareciendo. Y cosas que yo no tengo ni idea. Porque a tanto aparece gente tocando músicas tan lindas, la armónica es alucinante. Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Luis, por compartir este momento. Fue hermoso. Y bueno, ahora cuando compartamos esto vas a ver que la gente le va a gustar muchísimo. Así que... Van a enloquecer. Se van a enloquecer. Gracias. 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 Gracias.